¡Luda! ¡Lata! ¡Lata! ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? ¿Oye, querés? ¿Y qué haces? ¿Oye, qué haces? ¿Y qué haces? ¡Fuede, vue! ¡Fuede! ¡Este es el amado para el ciencia! ¡Se ven! ¡Vuelve! ¡Fuede! ¿Está bien? ¿Puedo ir a casa? No. ¿Puedo ir a casa? ¿Puedo ir a casa? ¿Puedo ir a casa? ¡ Familia! ¿Puedo ir a casa? ¿Es tan higjigكل?